Vamos de inmediato al Consejo Nacional Electoral. ...de todos los venezolanos y las venezolanas, sin ninguna excepción, en paz y electoralmente. Voy a ser el presidente para hacer de este nuestro país el mejor país del mundo, que bien puede serlo. Para dejar atrás las peleas, las confrontaciones estériles que tanto daño nos han hecho. Para que cesen los extremos, que solo han perjudicado las grandes mayorías nacionales. Para que el hombre, la mujer venezolana, pueda disfrutar de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones dignas, suficientes. Para que nuestros muchachos y nuestras muchachas, millones que se han marchado, vuelvan a casa. Para que retornen al hogar, para que podamos abrazarlos otra vez y darle cada día la bendición. Para que la educación y la salud sean prioritarias en nuestra gestión gubernamental. Para que preservemos el ambiente, para que hagamos posible que la industria petrolera, gasífera y minera, en manos del Estado venezolano, jamás privatizada, se conviertan en la herramienta fundamental del progreso de Venezuela. Vamos a ser presidentes de Venezuela para brindar el mayor apoyo y dar las mejores oportunidades a los más jóvenes, a las mujeres, a los pueblos originarios. Para hacerlo con nuestros obreros y con nuestras obreras, con los profesionales, con los profesores universitarios, con los profesores de educación media, básica, con nuestros docentes, que tan importantes son para el mañana que construiremos. Vamos a ser presidentes de Venezuela para que cesen cualquier tipo de afectación de los derechos humanos, en un país sin perseguidos ni perseguidores. Vamos a ser presidentes de Venezuela para cuidar que la Fuerza Armada Bolivariana, cuyos hombres y mujeres admiramos, respetamos y queremos, no por azar provengo de una familia que se hizo tal entre las filas de nuestra Fuerza Armada, para que nuestros hombres y mujeres de uniforme puedan desarrollar a plenitud sus carreras y ejerzan ese mandato constitucional de preservar a nuestro país. Voy a ser presidente de Venezuela para que en nuestro periodo el exequivo vuelva a ser venezolano, para que el territorio exequivo y nuestros mares, como en su momento lo que hizo Rómulo Betancur, Rómulo Gallegos, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi, Raúl León y pasen a sus legítimos poseedores. Que no se equivoque la República Cooperativa de Guayana, que no se equivoquen las transnacionales que disfrutan nuestra riqueza, que sepan que utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para rescatar esas tierras y esos mares. El exequivo es de Venezuela. Vamos a ser presidente de Venezuela en el consenso, en el entendimiento, en la oportunidad para que todos, absolutamente todos, puedan contribuir a la prosperidad generalizada. Venezuela va a ocupar en el mundo el sitial que le corresponde, reinstitucionalizándose, pero también reinsertándose por completo en el escenario internacional. Que los pueblos de Estados Unidos, los de la Unión Europea, nuestros vecinos del continente, pero también los que han sido solidarios en estos años, Rusia, China, Turquía, los países del Golfo Pérsico, sepan que en Venezuela encontrarán un aliado en la tarea de garantizar la paz mundial y la prosperidad y el progreso mundial. Gracias, muchísimas gracias a quienes me postulan. En principio, Acción Democrática, su dirigencia, su liderazgo, al frente Bernabé Gutiérrez Parra. Milito con orgullo en el Partido del Pueblo antes de cumplir 18 años. Y esto que hoy recibo es una gran responsabilidad, que consciente estoy de su alcance. Gracias también a nuestros amigos de Bandera Roja, una cincuentenaria organización que su apoyo dice mucho de nuestra capacidad por conciliar. Ayer en la lucha armada, hoy en la lucha cívica por un país mejor. Gracias a nuestros hermanos que lo son, de la Unión Nacional Electoral y del Movimiento Republicano. Gracias también a los muchos que se van a sumar en los próximos días. Antes del 25 de marzo 1, antes del 20 de abril después. Que no tengan la absoluta seguridad, venezolanas y venezolanos, que nosotros, que encarnamos la única y verdadera alternativa de cambio en paz, vamos a tener la capacidad de unir en armonía a todos aquellos los que deseamos un cambio. Un cambio que va a ser realidad. A todos entonces, venezolanas y venezolanos, nuestra invitación a que participemos activamente en esta campaña electoral. Que votemos masivamente el 28 de julio, que eso le dará la mayor legitimidad al proceso. A tener confianza en el Consejo Nacional Electoral. Que en manos de los equipos del Consejo Nacional Electoral, del Poder Electoral, tanto en Venezuela como en las regiones y los municipios, está el garantizar, y lo van a hacer y se lo exigimos que así sea, un proceso electoral transparente y creíble. Y gracias, fundamentalmente, a Dios que nos permite disfrutar, estar aquí en este momento extraordinario. A Dios, y yo católico practicante, a Dios y a la Virgen del Valle. A ella y al Supremo Creador. Gracias. A mi familia, a Larisa, a mis hijos, a mis nietos que me inspiran. Gracias también. Por ellos, por ustedes, por el pueblo de Venezuela y venezolanos, y venezolana en general, vamos a ser entonces, de este país, de Venezuela, el mejor país del mundo. Que Dios nos bendiga a todos. Bien, acabamos de escuchar palabras del precandidato Luis Eduardo Martínez, quien el día de hoy ha presentado su postulación ante el Consejo Nacional Electoral. Cuatro organizaciones con fines políticos respaldan su candidatura ante el Poder Electoral. Y han cumplido también con los requisitos que establece el Poder Electoral. Es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta ahora, y con ella retornamos al contacto.